Don José María Sanzas Pineda el día de hoy fue víctima de los presuntos delincuentes quienes se le llevaron su moto, que la dejó por varios minutos a un costado de un local donde venden plantas, ubicado en la calle El Oro. Nos contó y nos llevó justamente hasta el lugar de los hechos. Muy apenado, señaló que ya no hay confianza, que la delincuencia avanza cada día más. Pero espera que las autoridades de policía den con los malhechores y recuperar su vehículo, que era su herramienta de trabajo. Aquí la historia del perjudicado. Yo llegué a las 8 de la mañana a separar unas plantas que tengo que llevar para sembrar y salí a hacer una compra. En 45 minutos que regresé ya no encontré la moto. ¿La moto dónde la dejó la moto? La moto la dejé aquí, en esta parte. En esta parte de aquí la dejé. ¿Qué tipo de la moto? La moto es roja. La placa es HC317K, modelo Shinerai, particular del 2013. Tipo paseo, color roja, procedencia china, capacidad 150. ¿La dejó aquí, pero alguien la recomendó? No, no la recomendé porque entré al vivero y salí enseguida. Bueno, aquí los señores vieron algo, alguien... No, no, porque había un poco de carros aquí parqueados y yo la dejé atrás y no la dejé en toda la puerta del vivero. ¿Son la dejando más el casco nada más? Sí, el casco nada más tengo aquí. ¿Cómo te aviso aquí a la policía, a ECU-911? A ECU-911 me mandaron a la policía y cogieron todos los datos. ¿Y a qué le dijo la policía a la ECU-911? Cogieron los datos para hacer las investigaciones permanentes. Bueno, esto aquí es en la calle El Oro, ¿no? Calle El Oro. ¿La hora más o menos aquí la fue? Yo la dejé a las 8 y vine 8.45. ¿Hacer compras, me dicen, no? Sí, hacer compras, sí. ¿Sin imaginar que no iba a encontrar su vehículo? Sin imaginarme que iba a desaparecer. ¿La policía llegó inmediato a la policía? Sí, sí vino. Como a los 15 minutos que llamé, yo estuve aquí en la policía. ¿Qué le dijo la policía? Cogió los datos nomás, sí, de la matrícula y se llevaron. Llevaron el número de teléfono para comunicarme, cualquier cosa. Bueno, Sansa, ¿primera vez que usted es víctima de los delincuentes? Primera vez. ¿Siempre venía que comprar plantas? Sí, sí vengo siempre a comprar plantas. ¿Usted le dejaba la moto así o no? No, venía en carro, venía en el seno, nunca hemos dejado la moto. Está preocupante la delincuencia, la delincuencia en vez de mi hermana aumenta. Tengo que dejar a manos de la policía porque yo, ¿qué puedo hacer? Era mi herramienta de trabajo, movilizarme para las fincas, todo. Bien arreglado, todos los papeles en regla, todo. Y solo el casco nomás y la matrícula, la llave, sí. La llave también tengo, ¿por qué no? ¿Cómo la prenderían? O sea, ya saben ya. Esa mano la desconecta nomás y las prenden directo. Que la policía dé con estos productos pillos, ¿verdad? Ojalá las puedan capturar o también las guardan pronto por aquí nomás y ya no las pueden capturar. Informó Jim Sosucal para Arena Noticias.